¡Suscríbete al canal! Vamos a otro centro Pokémon nuevo. Vamos al centro Pokémon de Chivas, ¿no? Tokio Bai se llama. Y luego creo que vamos al Suite of Paradise Que es un buffer libre de dulces para que yo me ponga bonita. Para que nos pongamos bonitos todos. Así que bueno. Así que hasta luego. ¡Gracias! 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 Bueno, pues... Estamos en el Pokémon Center y... Tenemos el evento de Hong Kong que inició ayer por... Bueno, ayer, el día 16, que no sé qué día veréis vosotros esto, para conmemorar la apertura del Pokémon Center de Kioto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a recibirlo, como pasó con el Shidak de Masuda, simplemente con el regalo misterioso, para que veáis que es completamente legal. Será de los pocos legales que podáis encontrar por ahí. Ahí estamos, recibimos el regalo. Y aquí viene HoHoShiny. Y ahora, pues eso, como siempre, en cualquier centro Pokémon, con la repartidora que hay allí, pues nos lo da. ¿Has ido por eso, oye, sí? Sí, vamos a ver, porque no sé si viene con oculta o no, la abriría. No, no lo sé, vamos a ver ahora. Creo que no, pero... Hay un Merchant brutal de todo lo de Kioto. Bueno, no sé lo que estáis escuchando de fondo, es un japonés loco haciendo algún tipo de evento con niños en esto. Bueno, vamos a ver. ¿Ha recibido un... o qué? ¿Eh? Un Go-Go. Un Go-Go. A ver, vamos a verlo. Todo lleno de eventos, eh, que has ido recogiendo. A ver, pájarosado, fuego sagrado, recuperación, celebración. Eso es de evento, creo, Sergio. Mira a ver qué es. Será uno de... te felicito de un día muy especial para ti. Ah, será como de manos juntas y todo eso. ¿Qué tiene? No, tiene presión. Sí, tiene presión. Tiene presión. Bueno, la gracia es que es Shiny, tiene ceniza sagrada equipado y tiene la cinta, ¿qué cinta es? La recuerdo. Cinta para mantener vivo, un recuerdo muy especial. Pues ya está. Origen centro Pokémon, tal cual. Bueno, sí, pues para que veáis que esto es completamente legal y nada, pues nada más. Hasta luego. Chao, chao.